Cuando una historia se termina, el corazón sufre, de una especial manera cuando está enamorado. Entonces, esta canción que voy a cantar habla de este tema. El tema del dolor, de la pregunta que el corazón que sufre hace a la vida, hace a papá Dios. Es decir, porque si antes tú me hiciste vivir, me hiciste feliz, ahora me deja sufrir. Historia de un amor. Historia de un amor. O lo sguardo, que per te habrá. Y la mia mano, que la tua cercó. Obunque sei, si ascolterai, accanto a te mi rivedrai. E troverai un po' di me in un concerto dedicato a te. Obunque sei, si ascolterai. Obunque sei, si ascolterai, accanto a te mi rivedrai. Obunque sei, si ascolterai, accanto a te mi rivedrai. Obunque sei, ovunque sei. Dove sarai, mi troverai vicino a te. Obunque sei, si ascolterai. Obunque sei, si ascolterai. Obunque sei, si ascolterai. Obunque sei, si ascolterai. Obunque sei, si ascolterai.